Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a tener un pequeño conversatorio con una persona espectacular que personalmente le puedo decir ha aportado un montón a mi vida en el área espiritual, en el área personal. Así que vamos a conversar con nuestro queridísimo amigo Luis Manuel Hernández que está aquí para saludarnos. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Roberto, hola a todos los que nos ven en YouTube. Hola amigos y no amigos, que sea Dios bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Bueno, hoy, como dice Roberto, para mí también es un grato honor, es un gusto poder compartir este momento, este pequeño conversatorio y a través de las redes sociales poder darles a conocer un poquito de lo que hago como persona. Tal vez no sea una persona de impacto social a gran escala, pero puedo decir que sin duda alguna he hecho uno que otro movimiento personal, podemos decir como un pequeño sismo social. Ok, gracias Luis. Vamos a tratar temas interesantes de hecho, pero empecemos desde el inicio. Así que, ¿cómo fue tu infancia? Bueno, mi infancia fue traumática. Cuando era chiquito me caí de cabeza. Bueno, mi infancia sí fue algo traumática porque cuando nací a mi mamá le decían, era muy pronto para que yo naciera, o sea, para que tuvieran otro hijo, debido a que tenían una bebé pequeña. ¿Qué edad más joven usted tenía tu hermana cuando naciste? Bueno, cuando yo nací yo creo que mi hermana tenía un año y un mes, porque ya es, o sea, somos casi ahí. Somos así nomás. Somos Manuel. Ya, entonces no había televisión para ese entonces. Luego, este, mi mamá comenzó a cuidarse para no quedar embarazada. Mi lucha desde un principio fue contra los medicamentos para no concibir. Wow. Pero a pesar de aquello los médicos le dijeron que, bueno, tal vez yo nacería con algún problema. Cuando yo nací los médicos decían que no iba a poder ver, tal vez. Conforme fue pasando el tiempo, de pequeño dicen que yo comencé a caminar creo que a los tres años y a hablar como a los cuatro años. No era tanto el deseo de no tenerme, sino el deseo de los problemas que se presentaban, de las crisis que había. Bueno, yo entré súper tarde a la escuela. No porque me quedara dormida, sino porque cuando yo tenía siete añitos, seis añitos, me decían que como yo no veía muy bien, era algo en vano, decían en las escuelas. Y me rechazaban. Así como ella te rechazó a ti, compañera. Entonces, entonces me rechazaban de las escuelas y decían que no, que era algo en vano. Y conforme pasó el tiempo se abrió una escuela cristiana. Entonces el pastor... ... ... ...